Muy buenas, estimados seguidores de Laboroteca. Soy Ignacio Solson, abogado laboralista, y en este vídeo veremos qué puede hacer un trabajador cuando su empresa decide modificarle sus funciones de trabajo y dicha modificación supone una degradación de su categoría profesional. Veremos cómo puede actuar, qué alternativas tiene, y todo esto lo veremos a través de un ejemplo práctico en No de Mis Juicios, que en este caso tendrá lugar en Barcelona. Bueno, ya estoy aquí en el lío, día de lluvia, día gris, y yo estoy tomándome un cafelito antes de entrar al juzgado. Os voy a explicar en rasgos generales en qué consiste el conflicto de hoy. Se trata de una trabajadora que presta sus servicios como encargada en un restaurante. Ella fue madre, visto todo de su permiso de maternidad, visto todo también de una lactancia acumulada, todo esto durante la pandemia, y al reincorporarse, la empresaria le comunicó que le reducía su jornada, realmente como al resto de trabajadores, que estaban todos en ERTE parcial. No obstante, a esta trabajadora en concreto se le redujo en mayor grado. En lugar de reducir la jornada a 20 horas, se la redujeron a 12 horas, dos días de trabajo a la semana. Además, al mismo tiempo le despojaba de todas sus responsabilidades y funciones como encargada, de modo que a partir de ese momento la trabajadora empezó a prestar servicios como camarera. Entiendo que al haber un cambio tan drástico de las funciones y responsabilidades, y además también una degradación de categoría profesional según el convenio colectivo aplicable, esto rebasa los límites de la movilidad funcional y me permite solicitar la extinción del contrato por modificación sustancial de las condiciones de trabajo, en base a artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores. Estoy reclamando una indemnización de 20 días de salario por cada año trabajado. Además, también entiendo que esta degradación profesional puede operar en menoscabo de la dignidad de la trabajadora, motivo por el cual también he presentado una demanda de extinción de contrato por incumplimiento empresarial, basada en el artículo 50.1a del Estatuto de los Trabajadores, que me permite, en este caso, solicitar una indemnización de 33 días de salario por cada año trabajado. La última vez que hablé con el abogado de la empresa, parecía que este conflicto era innegociable. Creo que es porque tienen alguna cláusula de mantenimiento del empleo que estos que obligan, tras el último ERTE, a no despedir a ningún trabajador en el plazo de seis meses, ni despedirlo, ni extinguir sus contratos por alguno de estos motivos que he comentado anteriormente. Y entonces, por eso le impide negociar conmigo. Pero bueno, cuando una relación laboral está deteriorada de este modo, lo mejor es llegar a un acuerdo y extinguir. Porque aún en el peor de los casos, aún en el caso de que yo perdiese hoy ambos juicios, que ya veremos, espero que no, obviamente, el efecto es que la relación laboral no se extingue y la trabajadora continúa trabajando en el restaurante. Y eso pues ni conviene cuando una relación laboral esté deteriorada, ni conviene a la trabajadora, ni conviene tampoco a la empresa. Por lo tanto, lo mejor en estos casos es llegar a un acuerdo y extinguir la relación laboral. Veremos. Voy a entrar ahí dentro, voy a volverlo a discutir y a ver cuando salga qué noticias os traigo. Pues ya se ha acabado el juicio. Es ahí a las tres y media. Un retraso brutal. Un juicio conflictivo, donde los haya. Y ahora espero que no se vea que no se vea que no se vea que no se vea que no se vea. Esperemos la sentencia y a ver qué sale. Ahí pues se describen en el apartado segundo cuáles son las funciones que ejerce la trabajadora demandante. En efecto, no se le comunica por escrito ninguna modificación sustancial de las condiciones de trabajo, de sus funciones. No se sigue lo establecido en el artículo 41.3 del Estatuto de los Trabajadores. Sin embargo, ello no gusta para que se haya practicado dicha modificación de facto. En la práctica, la trabajadora ha quedado demostrada que con anterioridad a su embarazo ostentaba la categoría profesional de encargada y que cuando se reincorpora es relegada a la categoría de camarera. Se despoja de toda responsabilidad, se le cambia incluso el uniforme, como ha declarado el testigo, y empieza a realizar funciones de camarera. En la propia grabación se reconoce que efectivamente esto es así. El mandante ya no es encargada, ni realiza las funciones de encargada, ni organiza el personal, ni organiza horarios, ni organiza los pedidos, ni proveedores, ni una contabilidad básica del restaurante. No tiene absolutamente nada que ver con su categoría profesional de encargada. Ahora únicamente se ciñe a ejercer funciones de camarera con el uniforme de camarera en igualdad de condiciones que el resto de trabajadores. Unos trabajadores de los cuales anteriormente a su embarazo era superior jerárquica, era la jefa de esos trabajadores. Hoy es una trabajadora más. Entendemos, obviamente, que esta degradación profesional rebasa los límites del artículo 39 del Estatuto de los Trabajadores para la Movilidad Funcional y del artículo 13 del Convenio de Austrolería de Cataluña. Hay una reducción de grupo profesional, de acuerdo con el texto convencional y también con el acuerdo estatal para el sector de la Austrolería. Por lo tanto, lo cojamos por donde lo cojamos. Hay una reducción de categoría profesional, una modificación sustancial de funciones. No está justificada por escrito dicha modificación sustancial. Los otros trabajadores no padecen una modificación similar al de la trabajadora demandante y las circunstancias que se han expuesto obran en menoscabo de la dignidad de la trabajadora demandante. Que, como digo, antes era la jefa del conjunto de trabajadores que trabajaban en ese local, tenían las funciones de responsabilidad, vestía un traje distinto al del resto de los trabajadores, se dedicaba a darles instrucciones, a ordenarles, etcétera. Y ahora pasa a ser una simple camarera que a final de jornada se dedica a limpiar los baños, a limpiar el local, etcétera. Entonces, entendemos que esto, como digo, está en menoscabo de la dignidad y que obedece a un trato desfavorable tras el embarazo. Por lo cual, entendemos que puede haber una vulneración del artículo 14 de la Constitución Española. Y entendemos que, si se ha vulnerado dicho derecho, corresponde a una indemnización que, como se ha expuesto anteriormente, se cuantifica de acuerdo con los criterios de equivalencia ISO. Y entendemos que, si se ha vulnerado dicho derecho, corresponde a una indemnización de la Constitución Española. Así que, si.